114 hermandades filiales buscarán encontrarse con la Blanca Paloma en la aldea del Rocío. Algunas lo hacen desde hace siglos, pero dos se estrenan este año como filiales de la hermandad matriz, Albaida del Aljarafe y Santa Fe de Granada. Ambas se suman a las nóminas de hermandades oficiales y el presidente de la matriz les daba la bienvenida. La mayoría de las hermandades rocieras se concentran en Andalucía, especialmente en Huelva, Sevilla y Cádiz, aunque hay hermandades en las principales ciudades de España como Madrid, Barcelona y Valencia. También las hay cruzando el mar como las de Ceuta o las Palmas de Gran Canaria. Y una internacional, la hermandad de Bruselas, la hermandad de Bruselas que desde el año 2000 es una filial oficial. No son los únicos rocieros procedentes del extranjero, ya que hay agrupaciones rocieras sin carácter oficial en Argentina, Brasil o Puerto Rico, lo que demuestra la importancia de esta explosión de fervor religioso. Cientos de miles de peregrinos y curiosos se congregarán para vivir estos días que tendrán su máximo apogeo con el salto de la reja.